Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo aquí en Zara viendo pues la nueva colección, ya sabéis que siempre que me paso por Zara hay cositas nuevas Me encuentro con esta blazer cruzadita con bolsillos de solapa y bueno tenía un precio de 49,95 y también he visto esta que tiene los botones dorados en blanco Esta camiseta verde que veo por aquí detrás que tiene un precio genial a 5,95 y como propuesta os puedo decir que con un pantalón blanco y unos zapatos en nude os va a quedar muy bien Bueno y para verano que mejor que llevar unos tejanos rotos, aquí vais a poder encontrar este modelo a 25,95 Bueno y una de las tendencias que vamos a ver muchísimo esta primavera y este verano 2021 va a ser todo tipo de avalorios con cuentas de plástico En este caso bueno pues yo me he encontrado este collar a 12,95 Los vais a encontrar en muchos colores, este como veis bueno pues tiene colores más oscuros A mi es que me ha gustado el otro, el que tiene colores ha sido muy alegres y está muy en tendencia a poner muchos collares, muchas pulseras y la verdad es que ese es muy bonito Luego vi chalecos de puntito a 15,95, lo vais a encontrar como no en uno de los colores también que van a ser tendencia que es el azul Luego tenemos bueno este verde perdón que lo voy a sacar bien para que lo podáis ver, son finitos no dan nada de calor y como veis tenían botones detrás y también lo vais a poder encontrar en blanco Bueno y ya sabemos todas que el total look va a ser otra de las tendencias esta primavera y este verano y no tiene por qué ser monocolor sino que puede ser un total look como este del mismo estampado Este por ejemplo me encantaría ponérmelo con unas sandalias blancas o unas sandalias celestes con bastante tacón, tienen que quedar muy bonito Esta americana tiene un precio de 49,95, una propuesta de outfit a la derecha con unos zapatos metalizados Por supuesto no se me puede pasar de grabaros este collar Los zapatos de vinilo que fueron la estrella de Chanel en el año 2018 Bueno pues igual que esa blazer que os he enseñado verde la vais a poder encontrar también cruzada con los botones dorados Tiene un precio de 49,95 y esta vez es en un blanco roto que quedaría genial con estos pantalones verdes también con esos botones Grandotes dorados y tiene un precio de 25,95 pero si queremos otro tipo de blanco vamos a encontrar esta blusa E igual que el pantalón verde que os acabo de enseñar le tienen este tono, no sé cómo se ve aquí pero es como un tono, ¿veis? para que os hagáis una idea Este vestido de punto que nos ofrece Zara por 25,95 con esas aberturas laterales y con unos anillos de crochet que acabo de ver tiene que quedar espectacular Y por 22,95 vamos a poder encontrar esta camisa que también tiene aberturas laterales Ya sabéis que las rayas en vertical estilizan Bueno esta bermudita también es monísima en color verde con los botones en dorado Vamos a ver qué precio tiene, era 19,95 y por aquí me encontré una camiseta con un panel como estáis viendo Que tiene un corte en la cintura y que tenía un precio de 12,95 Bueno y este pantalón a 25,95 que esconde un secreto, ¿cuál es el secreto? Bueno pues va a hacer el efecto al tener las rayas verticales de que se nos vea más altas Oye y bastante más delgadas que no está nada mal A ver qué más veo por aquí, este vestido lencero en verde que creía que tenía la espalda descubierta pero no Va con cremallera, tiene un precio de 15,95, no sé, me parece muy barato Voy a volverlo a mirar, a ver, ah pues sí, tiene un precio de 15,95, está genial Y los collares de los que hablábamos antes que cuantos más y vemos casi mejor Bueno y si a priori no sabemos cómo combinar este vestido blanco maxi Pues fijaos cómo cambia con este sombrero y este outfit Además tiene un precio de 29,95 que si sabemos combinar esos complementos y esos accesorios Yo os digo que le pueden dar un toque totalmente diferente Luego me encontré con este vestido en color verde Bueno y si a primera vista vemos estos vestidos y decimos Es que son un poco cortos, bueno pues que sepáis que son un mono, ¿vale? Y como referencia os pongo a la modelo aquí a la derecha Porque bueno pues llevan pantalón cortito, me ha alegrado mucho Porque oye pues así me lo voy a poner yo, si es un mono me lo voy a poner Queda también muy bien como veis la parte de delante del vestido, queda genial Bueno y aquí en la mesa pues podemos encontrar tejanos de todo tipo En este caso skinny con este chaleco que veis por aquí de puntito en color verde Anda quiero bien el verde, queda genial con el blanco Y ya además es que lo estoy viendo muchísimo en la calle, ¿no? Y ya haciendo esta combinación de verde y blanco Os dejo un outfit para estas bailarinas marrones a 25,95 Y anda que no hemos visto tanto en el street style, en el estilo de la calle Como en Instagram estas chaquetas de Zara No me digáis que no habéis visto sobre todo en la rosa Porque yo la he visto un montón y es que es una chaqueta que merece la pena Porque está súper bien estructurada y me ha gustado un montón Si tenéis un evento o tenéis que ir a algún lugar pues un poco más arregladas Fijaos en este chaleco que le tienen también en negro Lo tienen en blanco, lo tienen en negro Y también estos pantalones rojos que bueno pues son más fluiditos Y os acordáis que esta blazer os la he enseñado antes también en color verde En blanco roto, tiene un precio de 49,95 Tiene los botones dorados, es cruzadita Y oye, me ha encantado esta camiseta que le han puesto debajo Bueno y muy contenta con estos pantalones que me compré hace poco En color rojo, también los compré en negro La verdad que sientan fenomenal Y si no os los habéis probado os los recomiendo Estas camisas que ya sabéis que me compré la roja, la azul y la blanca Que sientan fenomenal de lino Tiene un precio de 22,95 Seguimos con más chaquetas, más largas, más cortitas Con los collares de eslabones dorados Que tanto vamos a ver A mí me encantaría ponérmelo para ir a cenar Con un vestido negro, rojo, blanco, con escote Debe de quedar genial Bueno esta tiene un precio de 49,95 Este pantalón no sé si es el mismo que hemos visto antes A 29,95 que le tenían en color verde En blanco estoy casi segura que le he visto Y aquí os enseño estos zapatos rosas Bueno y por aquí veo ese vestido que tanto me ha gustado antes Al saber oye que era mono Me ha encantado en blanco y no me he podido resistir A ver el precio de estos zapatos Que me han encantado desde que los he visto Desde el principio del todo No me puedo resistir al calza de Zara No me puedo resistir a nada de Zara Esa es la verdad, la realidad Esta blazer sin solapa Que la vais a poder encontrar a 39,95 Y tienen en un montón de colores En azul, la he visto en verde Me ha parecido verla en rosa fucsia Y en coral En todos de verdad los colores que necesitéis Continúo con estos tops Que tienen la particularidad de tener ese bolsito Chiquitito que estáis viendo Y tienen un precio de 7,95 Le vamos a encontrar en blanco, en negro Y este rosa chicle Que me gusta un montón Bueno y aquí me encuentro con este capazo de cerraje Que os lo voy a enseñar, como no Y que tiene un precio de 19,95 Continuamos con bailarinas Que tienen un precio de 29,95 Antes las hemos visto en marrón Esta bermuda Con inspiración marina 22,95 Bueno voy a ver si os puedo grabar bien Esta blazer en celeste cruzadita De botones dorados Va forrada y tiene un precio de 49,95 Bueno y por 25,95 Vamos a encontrar esta blusa de cuello bobo Ya sabéis que tenéis aquí en Zara Muchos diseños diferentes También en manga corta Que bonita, que bonita esta combinación Que os voy a enseñar ahora Que sería esta blusa blanca Lo que os he dicho antes Que hay muchos modelos diferentes Esta tiene un precio de 29,95 Con este pantalón fluidito en azul Fijaos que bien Con estas sandalias doradas O sea la combinación de blanco Azul y dorado Me parece de verdad espectacular Bueno me encuentro con estos tejanos Que los llevo yo ahora mismo puestos Que me los he comprado la semana pasada Aquí en Zara Y os tengo que decir que sientan genial En azul y blanco podemos encontrar Este vestido que se anuda a un ladito Y tiene un precio de 29,95 Esta blazer en azul Tenéis muchas Tenéis diferente patronaje En diferentes tonos Las que queráis De verdad Tienen un precio de 49,95 También encontré este collar Que casi que me gustó más que el anterior Porque este era más pequeñito A 12,95 Bueno pues lo que os decía antes Mucha blazer diferente Aquí en Zara Esta la vais a poder encontrar A 39,95 Bueno esta camisa Es del mismo estampado Que os acabo de enseñar Del vestido Tiene un precio de 25,95 Es cortita Y estos son los pantalones Que yo llevo Que os acabo de enseñar Que sientan genial Y tienen un precio de 29,95 Y le tienen en diferentes tonos También os voy a enseñar Este top blanco Por si os gusta Vamos a ver el precio Por aquello de esa tendencia Que es el total look Vamos a combinar Esa camisa con esta falda Os grabo estos mocasines Vamos a ver estos tops cortitos Que tienen un precio de 7,95 Y que han traído en blanco En negro y en celeste Que bonito este mono en celeste Que se anuda en la parte frontal Y que tenía un precio Lo he visto antes 39,95 Estos pantalones de pinzitas Que os he dicho antes Que sientan genial Que me he comprado En negro y en rojo A 19,95 Y que a lo mejor ahora Pues iré dando paso Perdón A colores más claros Voy a grabaros Este mini bolsito De perlitas Que tiene un precio De 29,95 Estos tops Que los han traído En tres colores En blanco En negro Y en azul Bueno Estos zuecos En beige Que bonitas A ver Que hay por aquí Una sobre camisa Vaquera Blanca A 29,95 Y aquí nos encontramos Si necesitáis Oye Pues unos pantalones Cortitos Blancos Con bordados Perforados Si buscáis unos Pantalones A ver Voy a ver Rectos Blancos Aquí los podéis Aquí los podéis encontrar Tejanos a 29,95 No es que os quería decir Que también Si los necesitáis Estrechos O bueno Con otro patrón Sabéis que aquí Los tenéis También camisas Con bordados A ver Que más veo por aquí Esto parece como Un vestido camisero ¿Verdad? Aquí os enseño Este top Con esos tirantes anchos También Con bordados Perforados Que lo vamos a ver mucho A mi me gustan mucho Esos bordados Perforados En verano Tienen un precio De 17,95 Y los collares Te cuentas Camisetas De algodón En blanco Y negro Con la manga caída Con ese volantito Que tienen un precio genial Cuestan 5,95 Os la voy a enseñar bien Para que la veáis Si estáis cansadas Ya de vuestra Minifaldo vaquera De todos los años Y queréis aportar Un toque más original Bueno pues Aquí en Zara Nos ofrecen Ese toque que necesitamos Para ser un poquito Más originales Y es que se vean Los botones A un lado Tienen un precio De 25,95 Y yo Yo ya me estoy imaginando Con mis Converse blancas Y mi camiseta blanca Por aquí Este bolsito Cestita Capazo de vinilo Este vestido Que es muy Muy parecido A uno que me acabo De comprar Que le tengo ahí guardadito Estoy deseando ponérmelo Habéis visto el precio Con Bueno pues Las tiras más anchitas En tres tonos Y por 29,95 Vamos a encontrar Este vestido Camisero Que el otro día Me preguntabais Si tenían hasta La talla XL Por supuesto Tienen hasta La talla XL Os enseño también Esta blusita 29 Esta mini falda Vaquera Muy finita La vais a poder encontrar A 19,95 En tres tonos Lisos Y uno estampado Vamos a poder Encontrar Estos Estos polos Perdón Por menos de 10 euros Cuestan 7,95 Les han traído En blanco En celeste Y en negro Y bueno Ese polo Que os acabo De enseñar De rayas Que tiene El cuello En azul marino Este vestido Con esos dos bolsillos Frontales Que vais a poder encontrar A 29,95 El otro día Me dijisteis ¿Enseñas todos los tejanos? Sí, enseño los tejanos Pero parece como Que es muy repetitivo Pero son todos diferentes Los podéis creer O sea Son skinny Son anchos Son palazzo Hay muchos modelos Y por 22,95 Encontré también Esta blusa Que como estáis viendo Es casi manga francesa Yo creo que va al codo Y bueno Pues tienen un poco De volumen También había Top de lino Que quedan genial También a 22,95 Me pareció ver este También en blanco Y luego estos pantalones De verdad Que son Mega cómodos Y yo como casi No es un cinturón Marrón Y de verdad Una camiseta blanca Mismo Es que vais Bien vestidas Y vais súper cómodas Este vestido de cuadros Bueno Cuadros y rayas Por lo que estoy viendo Tiene un precio De 39,95 Luego este shopper Trenzadito Que tiene un precio De 19,95 Le vais a encontrar Tanto en este color Como en verde kaki Y no os preocupéis Porque va forrado Estas cuñas Con hebillas metalizadas Que tienen un precio De 39,95 Y son de piel Bueno y os acordáis Lo que os he dicho antes De que me había comprado Los pantalones de pinzas En rojo y negro Que me encantaban ¿No? El patrón Y como quedaban Creo que va siendo Hora de cambiarlos Por estos Que son bermudas Que son más cortitos Que son en tonos Más claros Bueno también lo tienen En negro Y tienen un precio Estupendo Sabéis para que me gustan Muchísimo Estas camisetas Cortitas Para los petos Tengo dos Uno vaquero Y uno beige Y me parece Que son geniales Porque como que No te quedan ahí Largas dentro del peto De verdad Pensad en esta opción La tienen en blanco En naranja Esa rosa Esta también Con este estampado De rayas Más gruesas Esta blanca Y esta con las rayas Más finitas Y aquí os dejo Una opción Con un peto vaquero Bueno de rotos Pero un peto vaquero Con unas sandalias Acolchaditas En blanco Y la verdad Que queda genial también Bueno y no os olvidéis Que si tenéis un evento Este mes Si tenéis que ir A alguna comunión Pues también podéis Encontrar vuestro traje Aquí en Zara Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Que os haya sido útil Que tengáis Bueno pues nuevas ideas Acerca de lo que Os queréis comprar Y ya sabéis Que yo dentro de muy Muy poco Estoy aquí otra vez Con todos vosotros Gracias por continuar A mi lado Os quiero mucho Besitos de colores Mua